Música Amaga la dirección de la sección 18 de la CENTE con plantearse nuevamente en el Zócalo de la Ciudad de México para continuar su manifestación contra la recién aprobada reforma educativa. No renunciamos a que en los próximos días, en una asociación que se está dando de manera natural entre la coordinadora, los estudiantes, los padres de familia, las demás organizaciones sindicales sociales, regresemos al Zócalo de la Ciudad de México. En rueda de prensa, el dirigente sindical Juan José Ortega dijo en coordinación con otros estados del país se apoderarán nuevamente de algunos espacios públicos de la capital del país para realizar su plantón por tiempo indefinido. Hay un número aproximado de 50 compañeros que muy rápidamente habilitaron la salida al Distrito Federal. Ya volvimos a instalar nuestra carpa de denuncia de demanda y a partir del seminario vamos a revisar cómo nos vamos a incorporar en un número más amplio al plantón nacional y a las actividades que se vienen realizando. Anunció que la CENTE realiza en Michoacán una movilización masiva el próximo 17 de enero en la que se prevé la participación de otras entidades, mismas que se podría repetir el día 31 de este mismo mes. Una movilización para el día 17 de enero que pudiera ser de concentración nacional o que tenga la característica de actividad sincronizada y coordinada con los demás estados de la República, o sea, lo que significa que pudiera ser la actividad también aquí en Michoacán para el 17. Estamos contemplando otra actividad para el día 31. El dirigente de la CENTE en Michoacán descartó que hayan sido suspendidas las clases en la región de Tierra Caliente por la situación que vive la región con la incursión de grupos de autodefensas. Estamos monitoreando en todo el estado a través de nuestras coordinaciones regionales si hubiera algún problema en algún centro de trabajo, hasta ahorita no. Finalmente manifestó que confía en que las autoridades educativas destinen recursos para la reconstrucción de las aulas que se incendiaron en la Secundaria Federal número 13 de Morelia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.